María Eugenia Lozano presentarse en la mesa de mármol. Siempre uno llega tarde, cuando te están llamando es porque ya no aguantan más. Es la primera vez que vamos a hacer un programa sin aroma, sin olor. Ojo María José, digo María Eugenia. El vicio, ¿viste? Por favor, te lo pido. No hay olor a comida hoy. No hay olor a comida hoy. Pidieron delivery hoy. Cocineros, ¿puedes pedir delivery un día? Cocineros sí. Hoy tenemos paja. Llama a una pizza. ¿Sabés qué? Estoy re pajera. Cocinaba. Hoy no hubo frito. Yo quiero decirles que quise traerles cremona a todos porque hoy se hizo cremona. No llegué. Voló. No llegué. La cremona desapareció. Había quedado un pedacito así. Los técnicos que están en modo fentanilo. ¿Cuántas cremonas hicieron? Mucha, mucha. De golpes. Más voraces. Lo que pasa, puede ser que sea como cuando vuelca un camión al costo de la ruta y va el pueblo con cocineros, termina el programa y es como un camión con vacas y la están cortando. Claro. Y viste, pará, pará. Todavía no salimos del aire y ya había gente robando cremona. Viste que hay comida que es fácil de robar. Sí, es robable. Había más hambre a la pizza. No. Era más difícil de la hambre. No, al principio yo me olvidaba que estaba al aire y solo comía. Excelente. Viene gente que viene gente que cocinan bien, cocinan bien. Cocinan de verdad. Claro, de verdad. No, pero aparte estar la uranita y sentir el olor. Un estudio de tele que tiene hornos y todas esas cosas me parece un montón. Igual, Maju, el principio es ahora, si estás hace dos meses. Sí, cuento hace que arrancaba de empezar. Hace tres días que empecé y hace dos que estoy comiendo. Un mes hace. Es un montón. Sí, ya tuve que cerrar la boca. Hoy comí un pedacito de cremona. Es como empezar en la radio cuando empezaste, que no sé, ya me pierdo de tanta radio que tenés encima. Que viste que comés sushi, media luna, empanada, pizza. Lo sigo así. En ese orden, mismo día. Sí, mismo día, entra todo. Es terrible. Puedo decir, son las 10 de la mañana, ya metí choripán, ya metí pizza y ya metí media luna. Primero seis meses de radio son cinco o seis kilos arriba. Sí, sí. Y después te acostumbrás a decir que no. Y en Cocineros me dijeron que el promedio, no me pude dar ese lujo, el promedio por año, el primer año son 10 kilos. Listo, chao, chico. Chao. Esta mesa. Pero medio que en el contrato. En mi culo en 10 meses va a ser esta mesa. Complejísimo. Así de duro. Así de duro. Muy bien por vos. Van a apoyar los micrófonos de radio con vos en mi OGT. Y además, lo que te pasa también es que te levantás temprano. Sí, a las cinco. Y esto también viene. Es un montón. A las doce. Claro. Como un camión. O sea, eso también influye para el descalabro de la comida. ¿Te dormís a las cuatro de la tarde o te dormís a la noche? Ahora, dos y media. No, me duermo a las diez de la noche. Con toda la furia. No dormí. Trata de nueve y media a diez estar en la cama. Pero en las últimas horas, de siete a diez. Estás rota. Estoy rota. ¿Cenaste a las siete, ponele? Ceno a las ocho. Mi hijo dice, mamá, es de día. ¡Se cena igual! Sí. Somos yanquis. Un bife. Excelente. A las seis, más europeo. Sí, más europeo. Seis de la tarde en una cena. Después que se vaya al pub. Después que se vaya a donde quiera. Por mí, que no duerma en casa. No, se come muy temprano. No sé, anoche a las doce. Me enganché con una serie. Que nunca me enganchó con ninguna serie. ¿Cómo te tenés que despertar? No, me levanto a las cinco. Tengo todo cronometrado. Sé cuánto tardo en lavarme los dientes. Cuánto tardo en hacer pis. Cuánto tardo en lavarme la cara. Tengo todo cronometrado. Y el llegar a la radio. Y el llegar a la radio. Y si hay algo que está fuera del lugar, llego tarde. Por ejemplo, el pantalón que me iba a poner. No lo encuentro. No, no entró. Fue una primera semana de cocineros. No entró el pantalón que tenía previsto. Y ahí ya llegué tarde. Ah, increíble. Ese día llegué tarde. Estás en Cocineros, por ejemplo. Y hacen milanesa con puré. Y viene un invitado y mezcla todo. Sí, lo odio. Te hace bien. ¿Por qué? Me perturba la gente que mezcla las cosas. A mí me gusta untar, como si fuera una tostada, la milanesa con el puré arriba. Entonces, cada bocado ya viene con las dos cosas encima. Milanesa con puré. Quiero. A vos te amo mucho y te la banco también. Le quiero poner mostaza y se la pongo arriba de la milanesa. No al costado. No, a mí no me molesta eso, sino que me molesta que me trae el clemen una milanesa y ensalada. Y la ensalada se posa. Arriba de la milanesa. Sobre la milanesa. Mal. Me perturba. Y si el jugo entra por abajo de la milanesa. Me perturba. El jugo, terrible jugo. Por lo general, si viene muy pomposo, por ejemplo, una gran ensalada con milanesa, la ensalada viene en un plato aparte. Bien. Ah, cosas de vieja. ¿Y qué no come la señora Lozano? ¿Qué no come? ¿Algo? ¿Nada? Nada. No, no hay nada que no me guste, lamentablemente. La típica. ¿Dulce, salado? En ese orden. No hay que arrancar por dulce. Dulce, salado, dulce, salado. Chocolate con sal. Claro, porque quedás desequilibrada, ¿viste? No necesitás para equilibrar. Sí, pero no, no hay nada que no me guste. Por ahí hay cosas que más, menos asco, pero no sé, el mondongo, la típica. No me gusta el mondongo, no sé. Sí, pero no sé porque no lo probé. No sé, porque no es que... Me da tanta impresión que no lo probé nunca. Ay, en todos lados hay mondongo y yo digo que no, no sé. Nunca, no hay mondongo. ¿A qué hora decías que te acostás a las 10? A las 10 está atrás de estar en la cama, sí. Y Matías te preguntó, Clement decía, entre las 7 y las 10, o Matías, alguno de los dos, ¿a qué hora creés que te deja de funcionar la cabeza? A las 10 de la mañana. Cuando salí del moro. Pensás que pará, estás con del moro, que es un suceso de todo nivel, pero es un programa muy arriba para el horario, o sea, muy gritado, muy al palo. Empezamos a las 6 muy arriba. Claro, por eso te digo, salí de ahí como rebote, como si fueran las 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde, con el mismo hambre de las 12. Claro, imagínate, hace 5 horas que ya estás despierta. Igual hiciste siempre mañana. Siempre hice mañana. Casquito flojo estaba la mañana. Yo me acuerdo de una con Bonadeo. Muy temprano. Me invocaba, me invocaba muy seguido. Para Casquito estaba muy enamorada de Matías Marcos. La bestia pop, era la bestia pop en el programa. Bonadeo, y me está faltando, y Lalo, y con Lalo, pero era la segunda mañana. Bueno, Lalo, pero era la segunda mañana. Más tranquilo. Mucho más tranquilo, con la Lito era de 10 a 2. Sí, pero con Bonadeo yo era productora de Bonadeo. O sea que me levantaba a las 4 y media de la mañana. ¿En metro? En metro. A las 5 ya estábamos. Yo me recuerdo eso. Yo me recuerdo ir a notas de CQ6 escuchando. ¿Quién es esta piba? Casquito flojo, que hablaba con una vocecita. Casquito que hablaba. Que ahora sería imposible hacer ese personaje. No se puede. Hoy está. Hay que deconstruirte, te dirían. Sí. Deconstruirte. No, ya vuelve, ya vuelve. Ya vuelve todo, Maju, ya está. En breve. Igual con... Sí. Sí. Bueno, nada se puede sacar de contexto porque el humor descontextualizado no existe. Es imposible juzgar. Imposible. Pero me tuve que desconstruir. No puedo decir que la chumo más en radio. No puedo decir. Che, se me ocurre una cosa. Esto... ¿Vas al pie? No, no. Partiendo del... Venía al pie. Sí, sí, no. Partiendo de la confianza que tenemos y... Está horrible lo que nos senten a vos. No, no, no. Pero lo de la comida y no mezclarla y eso que... Pechos. Porque siempre se me sale y yo me da cuenta. ¿Estás chequeando? ¿Se te salió una teta? No se te fueron, las tenés todavía. Están ahí. Están perfectas. El otro día fui al cine con mi hijo y tenía media teta afuera. No tengo sensibilidad, ¿me entendés? ¿Cómo media teta afuera con tu hijo? Y le digo, es una teta muerta. Vos tenés que avisarle a tu mamá. Me dice, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué tengo una teta afuera? Claro, ya no tomo la teta, le dijo él. Ya no tomo. Cajito no se puede hacer, pero va con una teta a comer a un lugar público. Una teta al aire. Con el hijo. Rarísimo, rarísimo. Sí, se me... Bueno, no se van a ir. Yo tenía una un poco más seria, pero me pareció que quizás había como un hilo conductor. Quizás me recontra equivoco con esto, pero lo del puré con la milanesa y todo, que te genere un rechazo. ¿Tiene un hilo conductor con el diagnóstico? En serio, te pregunto. Y ahora creo que sí. Sí, era por eso. Ahora era por eso. No, pero digo, puede ser que haya algo de relación. No, era por eso. Hay cosas que te vas dando cuenta que lo que vos crees, que era como una mania o que, no sé, te parecía que estabas media trula, tienen que ver con mi diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Autismo. Y cuando te dijeron, tenemos el diagnóstico, se entra la cara de risa, autismo, autismo y vos decís, dale, me estás jodiendo. Señora, vengo para acá, vengo para acá. Hace un año. ¿O dijiste, sí, ok, bueno, o dijiste nada? Lo busqué, lo busqué, lo busqué años, años de mi vida. Buscando por qué me pasa lo que me pasa. Buscando, claro, buscando respuestas a malos diagnósticos o con cosas que no me convencían o simplemente esto de, bueno, hay algo acá que estoy percibiendo que es distinto, ¿no? Y cosas que me van, yo no quiero ser muy detallista porque después me entran. No, no, usted elija lo que cuenta. Claro, pero bueno, sí, fue una búsqueda de muchísimos años, yo no sabía que existía el diagnóstico tardío realmente, no sabía que se podía diagnosticar a un adulto, cosa que lamentablemente tampoco se sabe mucho, no hay muchos profesionales. A cargo de que sea verdaderamente muy poco y que lo tengo identificado, lo tengo en otro estante, como si fuera incompatible con la carrera laboral que vos hiciste, que es lo que más te deben decir, pero con insultos y ademanes y amenazas. Sí, porque en realidad lo peligroso de todo esto es la gente bruta combinada con maldad, combinada con me chupo un huevo. Claro, combinada con, hay otro que sufre y vos sos el que lo estás perjudicando, no yo. Tal cual, tal cual. O sea, estás hablando de Twitter en concreto, bruta, maldad y me chupo un huevo, Twitter. Twitter, tele, digo, últimamente hemos escuchado tantas barbaridades y tantos diagnósticos, viste, que la gente te diagnostica cualquier cosa y me resulta tremendamente peligroso. Por eso, digo, a mí en su momento cuando lo conté fue porque sentía que era útil, no me interesa ir hablando por el mundo, no estoy capacitada ni tampoco quiero ocupar ese lugar, pero sí me parecía importante, sobre todo para las mujeres que somos las que más enmascaramos esta situación. Este modo de vida, yo digo que es una cabeza diferente, claro, que existe, que hay muchísimos profesionales que hay que consultar a profesionales y que no es una cosa que un día se te ocurre y decís, ay, bueno, ahora soy neurodivergente y voy por la vida tan liviana. Bueno, tengo 52 años, ¿no? No, y una carrera, una carrera, ¿la burás hace 25 años? Sí. Ya está, la chica que vino con una valija cargada de sueño del Paraná. No me cuentes más, basta, no le pregunten por Valeria Massa, basta. Basta, no me ayudó. Basta, terminó, terminó, resumen de los medios, fue hace 25 años, pero por esto hiciste una carrera enorme con miles de cosas. Sí, claro, por eso me parecía también desde el humilde lugar que uno ocupa. ¿No hubieras podido ser recepcionista de GP? Nunca, nunca, no podría haber sido amante de tantos empresarios. Por ejemplo. Pero tiene que ver con eso, con una condición que el espectro es muy amplio y que depende de los apoyos que cada una necesite, ¿no? Yo hablo desde mí, siempre desde mí. No romantizo, no banalizo. No metés a nadie en la bolsa. A nadie, absolutamente. Yo hablo desde mí, desde mi experiencia y de los años que tardé en tener un diagnóstico. Digo, ¿cuánto más fácil hubiera sido mi vida o cuánto más hubiera comprendido mi vida si yo lo hubiera sabido antes? Muchos adultos lo que dicen es que al tener el diagnóstico ahora hubiesen vivido con menos angustia. Sí. Porque le pones un nombre. Menos culpa. Bueno, eso, porque no encajabas, porque sentís que tus amigas hacen algunas cosas o tienen ganas de hacer algunas cosas o no les molestan algunas cosas que a vos sí. Sí. Lo que tengo para sumar es, quien nos esté escuchando, adulto, que tenga sus dudas y demás, INECO. Bueno, claro. No sé si fuiste ahí o... Claro, no. Bueno, INECO hace la observación y es esto, no son dos preguntas, te hacen una batería. Son años y años, bueno, y neurólogos y psiquiatras y psicólogos, digamos. Y hay que tener la posibilidad también económica. Total. Porque tampoco es tan sencillo. Pero básicamente es eso. Por eso... Pero bueno, creo que tiene que ver, hay un montón de... hablábamos de las comidas y de cosas que yo no tolero y ahora sé por qué no. Claro. ¿No? Y muchas cuestiones en mi diaria que me suceden y que me sucedían y que ahora tienen una explicación. Bueno, hace más admirable también todo lo que sobrellevaste, lo que hiciste, bla, 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 bla. Sí, es que en realidad tiene que ver con un conocimiento y con empezar a abrir nuestras cabezas y empezar a encontrar respuestas. A mí me sirvió sobre todo lo personal. Digo, porque después mi vida es la misma. Claro. Lo que tengo son más herramientas. ¿Bajaste 100 cambios o qué? ¿Sufrís menos o te aceptás más o qué cambió? Hay todo un camino de aceptación. Que cuando te dan el diagnóstico es durísimo. No es que decís, ah, no. ¿Qué fue lo primero que pensaste? No laburo más, no hago más nada, no sé, como se terminó algo. No, lo primero que a mí me pasó fue, ¿y ahora qué? Claro. Es como, son meses y meses de reconstruir toda tu vida. Es retroceder 52 años y no paras de pensar nunca y tu vida tiene otra mirada completamente diferente. Repasaste situaciones. No paras nunca, 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 nunca y vas entendiendo. Y a la vez no. Y a la vez lo que construiste lo tenés que deconstruir para volver a construirlo. A mí siempre me dijeron después del diagnóstico, el primer año es agotador y lo es. Es como que te contaron el final de Sexto Sentido y viste la película y encontraste todas las señales. Claro. La volviste a ver y fue como... Claro, todo cambia mucho. Después es como todo, uno va aceptando. A mí me parece que la aceptación es lo más difícil, lo más importante. Después la vida. Después, lo que cada uno tiene... Lo que cada uno hace con lo que le toca. En proceso, tal cual, tal cual, tal cual. Ni más ni menos que eso. Bueno, pero el resto bien, ¿no? Ni más ni menos que eso. ¡Me voy ahí! Me refiero a decir nada. ¿Qué pasa si yo era una boludez? Sí. Igual yo tengo otra, pero que también no sé cómo... No, no, a ver, ¿qué calzado te pusiste? Ah, esa es buena. Tiene una zapa... Ah, está bien, buena. Tenés los pies como para mostrarlo. Estás digna de medias. Buenas llantas. No uso medias. Bien. Ah, eso está perfecto. Bien, bien. O sea, ¿podés escribir con los pies? Sí. ¿Podés escribir con los pies? ¡Bien! ¿Te podemos traer un coso para que escribas con los pies? Aparte... ¿Qué vas a poder escribir con los pies? ¿Qué quieren que les escriba? ¿Escribir, Matías? Todo pasa. ¿Muy difícil? Dos palabras. A ver, va a escribir con los pies. Ahora, Maju Lozano... Somos la radio que ves, ¿no? Va a escribir con el pie, como aquel artista en Florida. Como los pintores sin manos, ¿te acordás los pintores sin manos? No, pintores con pies. ¿Quién edita, Maju, con esto? Mano puede tener o no tener. Lo damos... ¿Cómo pasa si decidió escribir Matías? Lo damos... Yo no lo puedo creer lo que está pasando. Está escribiendo con el dedo gordo del pie, lo aprisiona al Fibrón. Impresionante. Y está escribiendo una palabra que será subastada a beneficio de la Casa del Teatro. Muy bien. Va a comprar un desfibrilador. ¡Ah, Matías! Mirá, muy... Che, escribe bien. Sabe escribir, ¿eh? ¿Sabe escribir? Es la letra de Homero Simpson, pero sabe escribir. Le puso un acento a la... Ah, está escribiendo otra cosa. Está escribiendo... Puto está escribiendo ahora. Porque me dijo que se deconstruyó. No, está escribiendo. Todo pasa, todo pasa. Todo pasa. Uy, mirá vos. Y es que la pregunta... Igual voy a esperar que se siente. Hacela, yo te la contesto. Yo te la contesto. ¿Cuál al pedo estaba cuando descubrió que podía hacer esto? Totalmente al pedo. Fue un año sabático. Bueno, pero... Estaba haciendo una goma. Nunca no hizo nada para mí. Pero a mí nunca no hizo nada. Se te escapó una teta. No, mentira, mentira, mentira. Para mí la... Para mí la pregunta es... Cerca, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta que podías... Me trajo, se me escape un huevo. ¿Cómo te diste cuenta que tenías este talento tan sobrenatural, Majo? No sé. Fue en Entre Ríos, en Buenos Aires. ¡Bravo! ¿Ves que? Yo no uso media porque no sé en qué programa me van a hacer escribir con los pies. Excelente, 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 excelente. Ahora te voy a escribir. Escribo a Clemente. No, pero... No te pongas mal. Te puedo pedir que sea en el brazo si me lo tatuó para vos también. Calzo 40, calzo 40 en la espalda. Está perfecto. Che, tenés una re virgen. Sí. Tremenda. Y fe del otro lado. Y fe del otro lado. Fe estaba en 2010. Y la cruz acá que parece que se me está destiniendo. Uh, sí. Se está yendo. Se está yendo. Pero sos creyente. Cristo se las quiere tomar. Pero para... No quiere estar en este cuerpo pecador. No, no. Hicimos un programa juntos y tenías virgencitas en el camarín. En todos lados. Pintabas vírgenes. Vírgenes que lloraban... Ah, no, eso no. Casi no. Todavía no. No sé. ¿Fuiste virgen? Fui virgen. ¿Fui? ¿Sí o no? En algún momento todo. Sí. También recuerdo que se va despintando como el tatuaje. Se va desvaneciendo. Sí, te acordás. En algún momento quedó. ¿Y fe fue el... ¿Qué año primer tatuaje? En un momento no tenías tatuaje. Te voy a recordar a esta maju. No, nada de tatuaje. Fe para mí vino primero, antes que la virgen. No, vino la virgen. No. Sí. ¿Muy grande primer tatuaje? El primer... Sí, porque... Y el primero uno mete grande. Uno mete grande. Y después... No, chiquito. Después decís chiquito y no te sale chiquito porque ya el fe es grande también. Este me lo hice en un programa en Nueva York, me lo hice. No, y esta virgen... En realidad yo fui a hacerme esto porque siempre muy decidida. Sí. Fui a hacerme una cruz y terminé con una virgen. No, tremenda, tremenda virgen. Y cuando fui a la lupita donde me tatué, yo estaba hablando con el tatuador y le digo, vos sabés que en realidad yo tengo la fantasía y le saco el dibujo. De la virgen. De la virgen de Guadalupe. Y el tatuador, que yo, que soy muy creyente, lo tomé como señal, hace así. Y tenía una guadalupe gigante tatuada en su espalda. Mirá. Señales. Señales. Habrá señales. Habrá señales. Y dije, es acá. Es ahora. Y ahí me hice. La virgen de Guadalupe. Algo de la virgen de Guadalupe, para que me ilustres a mí, que no la tengo tan clara. Bueno, en México es como la Luján de ella. Y yo cuando fui a México la conocí y a mí en su momento me habían dicho que se le pide un hijo. Porque se dice que una de las cosas que le pasaba a la guadalupana, a la virgen de Guadalupe, es que estaba embarazada. La morenita, que le dicen ellos. Un milagro debe haber sido. Claro, porque si no, no es la virgen. Claro. Es una cosa que no se puede creer. Y te tiró un embarazo de 18 meses. Y me tiró un embarazo más largo de la televisión argentina. De la televisión argentina. Nunca vi un embarazo tan largo. 16 meses embarazada. Son dos temporadas. Empezó el año siguiente el programa y seguía embarazada. Decía, pero vos tenés que haber parido hace cuatro meses. Quedé embarazada en diciembre. Bueno, al menos me enteré en diciembre. Te acordás el día que quedaste embarazada. Sí, me acuerdo porque fue una bajada. Y debe haber sido el 8 de diciembre. Muy posiblemente. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Sigue con la teta agarrada. No se va a escapar la teta. No se va a escapar la teta. No se va a escapar la teta. Sostené en la teta. Sí, Maju, tengo una pregunta. Total ignorancia. Y eso fui a colegios religiosos. No, de las tetas no. Pero la virgen de Guadalupe, ¿es la misma virgen que es la mamá de Guadalupe? La virgen siempre es la misma. Lo que va cambiando depende de dónde aparece. La localidad. Una viva en Luján. Otra en México, una en Luján. Pero es siempre María, digamos. Siempre es la virgen María que se representa en diferentes lugares. O sea, la de Guadalupe está embarazada de Jesús. No, si es la madre. Clemen, ahí te me caes un poquito. No, 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 ¿cómo que no? Es pareaba más de vos. La virgen de Guadalupe está... ¿Cómo va a parir a Jesús? La virgen María parió a Jesús. Ah, sí. Ah, sí, es la madre. ¿Qué le dicen, bro? Es la madre. Son todos si la madre le tiene la panza a Jesús. Claro, obvio. Es que el único que no tiene la cabeza podrida es Clemente. Dijeremos un papa argentino y lo ruede una cabeza, casi decís. Pero la discusión fue, Clemente dijo, estaba embarazada de Jesús. No es que Jesús fornicó con María. Claro, claro, claro. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Que ruede una cabeza. Jesús. Está mal mi pregunta. ¿Pero Jesús fornicó? Supuestamente. No. No sé, no sé. Es pregunta. No, se tentó con María Magdalena. Es pregunta. Una de las cosas que dicen es de María Magdalena. Hubo un tía que lo quiso llevar con María Magdalena, el tío Piola. No sé, estoy preguntando yo. Se tentó, pero no. Y solo la defendió. Sí. A la prostituta. Depende de qué lado se ve alista. Volvemos a la sexual. A Guadalupe. Sí, a la Guadalupe. Que en la Biblia... Bueno, está embarazada. Te mandó un embarazo muy largo. Sí, 18 meses. No, ¿por qué esto? Porque traspasó el año, ¿viste? En diciembre me entero y hasta que nació Joaquín, que fue en agosto, pasó una vida. Claro. En marzo ya levantaron tres programas. Empezó otro y lo volvió a levantar en junio y todavía no nació. Entonces, sí. Habían hecho siete un sol para los chicos, ¿viste? Que se ponga más largo la televisión. Pero bueno, son nueve meses. Es un montón. Es mucho. ¿Te pareció mucho? Sí. Sí. ¿Qué cosas se han extendido en el tiempo de manera récord? Te digo una terapia. ¿Terapia cuántos años, Joás? Desde los once años. No, ininterrumpido. ¿41 años de terapia? Nada, nunca conté. Siete departamentos tienen mi terapia. Y a los cincuenta te enteraste lo del diagnóstico, te cagaron durante 39 años. Cuando yo le dije, vos me cagaste todo este tiempo. Escúchame, boludo. Ayer le dio un diagnóstico, vos sos boludo. Devuélveme la guita. Claro. O si no, las escrituras. Dame las escrituras. Pero bueno, esto cuenta de que desde los once años que estamos en búsqueda, ¿no? Pero a once años te mandan. Uno no lo elige. Después, dieciocho, veinte, más lo elegís. Y no es lo mismo el terapeuta paranaense que el terapeuta del porteño. Y aparte, psicopedagoga cuando sos chico. Claro, psicopedagoga. Y al gabinete psicológico. Sí, del colegio. Pero está bien, ahora es como más común que los chicos tengan terapia. Ahora es la generación más escuchada de todos los tiempos. Claro. No quiero hacer, mamá. Uy, me dijo que no quiere. ¿Qué estoy haciendo mal? Decirle. Va a elegir al colegio. Lo haga. Quiere elegir al colegio el que quiere ir. Diecinco años. No puede elegir nada. Es espantoso el momento que nos toca vivir como padre. Mi hijo al colegio electoral dice que quiere votar. Diecinco años. No importa. No importa, déjalo. Porque hay que dejarlo expresar. Hay que escucharlo. Después se trauma. ¿Y con eso cómo haces? ¿Cómo encontrás un equilibrio? ¿En qué tiene? ¿Con la alianza? ¿15 años? ¿Tu hijo? Joaquín, 13. 13 años. Y ya se pregunta. Pero ser madre y padre y padrastro y madrastro es muy difícil. Bueno. Sí, un kilómetro. Es mucho. Por tres. Multiplica por tres. Es mucha responsabilidad porque además es esta generación, viste, que a nosotros nos cagaban a trompada, viste, la famosa miedo a los padres, miedo a los hijos, viste, que se dice mucho eso. Y es un momento muy complejo para educar. Siempre igual, ¿no? Empieza a que le tenga miedo a él y ya se acabó. Sí, por eso lo fajo. Quédelo mucho y cagalo. Sí, y aparte Baró. Esa es la más difícil. Es muy difícil el límite. Es lo más difícil de todo. Es el arte del límite, es lo más difícil para mí y lo más importante al mismo tiempo. Bueno, claro. Es clave. Claro, pero es complejo. Si lo dejas hacer todo, es un problemón. Claro, y a la vez si no le dejas hacer nada, también es un problema. Y esta cosa de hasta dónde lo lastima. Siempre uno va a lastimar, lamentablemente, hacemos lo que podemos. Y va a quedar tus huellas de lo que sea. Vos lo hiciste con buena fe. Sí. Lo va a aprender de grande que mi viejo hizo lo que pudo. Lo va a aprender de grande. Vos ya estás re muerta y el chabón dice, la verdad que mamá tenía razón. Estoy muerta ahora. No, pero ahí me da los 20 o algo así, donde te empiezan a ver como una persona que se equivoca, cierta, como una persona. Empiezan a ver diálogos más de igual, igual. Y que los 13 años, no. Los 13 es un lugar intachable de autoridad. Sí. Bueno, no sé si es el caso. Sí, soy bastante brava, pero siempre estoy con esa lucha de hasta dónde, ¿no? Y cómo se lleva con vos famosa y personaje, aparte, vos personaje copado, persona copada. No, bueno, pero de repente es como, no me estás dejando hacer esto, te veo en la tele como recopada, comiendo con la gente, disfrutando, y venís a casa y te ortivás. Una vez que yo lo estaba retando, no sé, que estábamos, y me miré y me dijo, me gusta más la mamá de la tele. Eso fue un puñal para mí, un puñal. ¿Y vos no oías, Joaquín? No. No, no, por mí que traiga. Tengo hijo único. No, sí, por mí que traiga. Que traiga todo lo que tenga que traer. Por mí que traiga esa pelotuda. Esa turrita. No, yo le digo, no, no, está como en otras. No sé, a lo mejor tiene. 13, 13, no, sí. Pero recién 13, o sea, está en primer año recién cumplido. No, no, primero son muy chiquitos. Segundo también, tercero es el cambio violento. Ahí se pone bravo. Se ponen en pedo, van a previa, se arrancan todos los quilombos en tercero. Se agarran a piña en los boliches, todo eso. Se drogan, se drogan un montón sin parar. Ay, horrible. Son internados. Sí, 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 todo, todo. Aprendés palabras nuevas. Questa mina, popper, fentanilo. Todo. Es tremendo. Todos los pibes son bardos. Igual siempre fue así, me pasa que bueno, ahora tienen... Sí, pero ser padre, madre es tener miedo, básicamente, porque no podés controlar un montón de cosas. Nunca más, yo creo que desde el momento que te enterás que estás embarazada o desde el momento que te enterás que vas a ser madre, no importa la manera, hasta que te morís, nunca no estás preocupada. Es una preocupación constante. Sí, constante, permanente. ¿Nunca relaja eso? Nunca relaja. Bueno, vos tenés más experiencia, pero tenés más hijos. Sí, pero son grandes, ya me olvidé. Ya te olvidás todo. Pero no les doy bola. No, sí, no. ¿Hijos? No, al revés, lo que más hago es estar. No les bajo línea, no los reto, ya está. Bueno, pero porque el camino ya está hecho. Ya están hechos, sí, ya están hechos. Lo que no se hizo... ¿Los hemos cagado a pedo alguna vez? Claro. Poco igual, muy poco. Poco, se lo merecería un poco más. Pero bueno, qué sé yo, es muy complejo. Hay que preguntarle a ellos, pero por ahora no le pregunto. Es muy complejo. ¿Es cierto que estuviste un año hablando con un pibe haciéndote pasar por otra mina? Por ingeniera. ¿Por qué? O Bloomberg. Porque yo o esas cosas. Sí, muy buena. Ingeniera. Sí, yo llamé una vez a un señor para hacer averiguaciones sobre su hermano. No, te estoy hablando de teléfono fijo igual, Clement. No habías nacido. No, yo no había nacido, yo tengo 22 años. Por eso, te lo digo, después te voy a mostrar un teléfono. Y tenía que hacer averiguaciones, pero no podía saber quién. Bueno, hice esas cosas de que se ligó el teléfono, esas pedorradas que hacemos. ¿Cuántos años tenías? 30 años. Y yo había tenido 21, 22 años. Yo era grande. Era una pelota grande. Y así lo fui enganchando. ¿Y concretaste con él? ¿Después tuviste la oportunidad de amarte? Después nos conocimos. Pero estoy hablando un año y pico después, porque él sabía, nos conocíamos fuera de porque era de Paraná él. Pero él no podía saber quién era yo. Entonces así lo tuve un año y le dije que estudiaba ingeniería porque él estudiaba ingeniería también. Y todo el tiempo tenía un cuaderno, loca de pendeja, tenía todo un cuaderno donde había hecho averiguaciones sobre ingeniería y donde yo iba, porque además me llamaba de otro nombre, donde me iba anotando las cosas que él iba diciendo porque cuando yo después hablaba con él, tenía que saber cuáles eran las mentiras. Y además mucha flecha, entonces él me iba hablando y yo iba haciendo flechas. Hablame de... ¿Y por qué no podía saber que vos eras...? Ese diagnóstico. ¿Por qué? Hablame de... ¿Cómo no llegó tarde? Sí, sí, sí. El psicólogo no la vio. El psicólogo ya se estaba comprando el primer derpa en ese momento. Le hubiera mostrado el departamento. ¿Por qué no podía saber que vos eras vos? Porque lo tenía prohibido, porque me había mandado a sacar la información. Porque una muy amiga mía estaba muy enamorada de su hermano. ¡Uy, la puta madre! Entonces, dos locas. Éramos cinco en realidad porque todo eso estaba... Y claro, pero yo nunca pensé que nos íbamos a enganchar cual Carolina Papaleo, una voz en el teléfono. Vos lo conocías físicamente. ¡Qué buena refe! Hay una lágrima sobre el teléfono. Ya es más viejo todo, ¿viste? Sí, sí, sí. El tema del Paz Martínez, ¿no? No es más grande que vos, así que a mí no me tenés que decir nada. Que pase Mateico. No, tremendo. Y todo esto, una cosa lleva a la otra. Pero Posta llegó un momento que era tan, tan grande la mentira, que todo el tiempo y antes de hablar con él, porque yo solo lo podía llamar, entonces él me decía, bueno, el martes a tal hora hablamos, dale. Ay, te manché en la mesa. Que yo me tenía que preparar antes de hablar con él, ¿entendés? Me tenía que acordar de qué hablaba, de dónde había partido y a dónde había terminado y cosas, yo le iba agregando cosas nuevas porque él me preguntaba, ¿y rendiste Sarlonguera 4? Era más fácil estudiar ingeniería que levantarte ese tiempo. Era más fácil culiármelo. Sin decir nada. Era mucho más fácil. Claro, vamos al frente y se acabó. Pero después nos conocimos, salimos un tiempo, no prosperó. Bien, voy a decir de lo que no vamos a hablar. No vamos a hablar de que trabajaste con Clemente. Trabajaste con Clemente y con su mujer, con los dos. Con mi mujer. Sí, en situaciones separadas, por eso ella ama. No. Trabajaste conmigo. Clemente lo amo también. No vamos a hablar de eso. Tampoco. Yo me acuerdo que entre el padre de tu hijo y un novio actual, vamos a poner, saliste con un cocinero. Sí. Sí. No vamos a hablar. Mirá lo que te hago. Me voy a dibujar todo con dibujito. Todo con dibujito. No vamos a hablar de, porque está ahora en Cocineros Argentinos. Entonces hay una experiencia. Ah, claro. No, no, estás en cama. Sabés que es una radio, ¿no? La radio que se ve. La radio que se ve. Tan literal que duele. Ay, Dios. Sí. Una poronga, sí. Bueno. ¿Algún conocimiento quedó de, o más pedir sushi por teléfono? Viste que no te cocinan ellos, es un engano. Adentro no es lo mismo. Está dicho, claro. Falsos ingenieros. Es como yo llegaba a casa y mi mujer me decía, te pasaste le hablando y acá no hablan nada. Sí. Y claro. Lo mismo pasa. Es decir, mirá, a mí me pagan. ¿Querés que hablan? La reunión familiar. Yo hablo, pagame. Sí. A mí me pagan para hablar y para decir boludeces. ¿Querés que las diga acá? Me pagan. Toma. Y lo siguiente es, sacame la cortina, Gonza, porque va a sonar una canción. Va a llorar. All that you can say. La sabe entera. Here's Duncan, I'm still. Cata me dio casquito. Cata me vuelve casquito. Where's Duncan, you're still alive. Cato por oído. La saque igual, la saque igual. And, like, sorry. Vamos todos. Vamos todos. ¿Mato o bien? For you and me. All that you can say. Here's Duncan, I'm still. Estamos tirando cualquiera nosotros, ¿eh? Reggae. Busquemos a ver. ¿Por qué la sabe entera? For you and me. For you and me. ¡Es ahora, basta! But you can say, baby. Baby, you're my whole, you're alive. ¿Quién no la sabe esta? Baby, you're my whole, you're alive. Uh, let's arrive. You win mine. ¡Bien! ¡Bien! Esta le cantó al ingeniero. Al ingeniero le dijo, no soy ingeniero. Al cocineo. Al cocineo. Al cocineo. Al cocineo le pedí explicaciones por el dibujo. En inglés, claro. Es un perrito. Es un perrito. Vamos a anularlo. Porque cuando uno habla mal de un ex, habla más de una misma. No dijiste nada. No dijiste nada. Dicimos que no íbamos a hablar de él. No hablamos de nada. Igual es el único que odio. Todo lo demás lo quiero. Fue un dibujito, pero ni se vio. Para mí no se llegó a ver. ¿Qué se vio? Como la teta, ni se vio. Sí, es verdad. Nada, no se vio. La teta se ve. Vamos a hablar. Ha sido solo un segundo. ¿Y qué querés que nos vayamos? ¿Quién querés que me vaya? Pero vos arrancaste a las cuatro. Y yo dormí lo mismo que vos todos los días. No puedo más. ¿Pero a qué no te levantás vos? No, pasa que anoche no dormí. Sin querer. ¿Qué estás embarazada? No. Le rezó a la Virgen de Guadalupe. Todo seco. No, porque yo también estoy seca. Ya no prende. La andropausia. Él tiene la andropausia. Vasectomía te me ofrecen, amigos, para garantizar el cero en el otro arco. Ponte un forro. Es mucho más fácil. Pero no es lo mismo. No, es como tocar una teta con guantes. ¿Qué huevada? ¿Qué huevada? Un tipo que te dice eso en lo que digo yo todos los días. Estamos muy mal. ¿No querés venir a trabajar conmigo? No, no son notas esto. Es como que sube majo. Hablamos boludeces. No llega a ser una nota. Es todo incorrecto, además. Todo incorrecto. Todo cancelado. Sí, se pudrió. Ya no se puede decir nada, viejo. Ya no se puede hacer humor en este país. Y se puede todo el tiempo. Y bueno. No me escuchen. No sé ni idea. Cambié de diario. Gracias, María Eugenia. Nos prometés para esta semana más fritanga. ¿Qué viene? Mañana les voy a traer algo. Miercoles, jueves y viernes de comer. Mañana es un especial para... Pero si vos prometés algo rico y no llega, porque están los técnicos. Sí, no. Llegó una roja. Vino la primera torta. Mañana es homenaje al Gato Dumas. Todos en pedo haciendo el programa. Todos en pedo haciendo el programa. Homenaje al Gato Dumas. Y a función privada. Mucho vino mañana. ¿Qué es homenaje al Gato Dumas? Es un especial el Gato Dumas con sus platos preferidos. Viene la hija. A 20 años de su partida. Siempre es lindo. Yo lo conocía, el Gato Dumas. Sí, sí. Somos grandes. Somos muy bien. Somos grandes. Lo vimos en persona. Sí, sí. Pero sí, mañana un especial. Es horrible venir a trabajar acá, porque después me arrepiento de todo. Después me arrepiento de todo. ¿Cómo sigue el día, Maju? Son 3 menos 20. 3 menos 20. Salís con un cansancio. Bueno, ahora me está... Claudio... No vas a almorzar. ¿Viniste en auto o no sabés si viniste en auto? No. No vine en auto. No estás segura. ¿Sabés que viene en auto y no se acuerda y se vuelve en taxi? El domingo fui a buscar a mi hijo y el padre del... Del hijo. Del amigo de mi hijo. Me dijo, ¿tu auto es así? Sí. Ah, está con las puertas abiertas. No. Bueno. No iré a cerrar las puertas. Gracias. Si es que tengo ganas. Claro, exacto. Bueno. ¿Y vos qué te metes? De par en par. Las dos. No tengo idea por qué abrí las dos puertas. ¿Pero iban dos a la ida? No iba yo sola. Es raro eso. Pero se ve que algo quise buscar. Claro. Di la vuelta. Aparte, los autos te suelen avisar. ¿Viste? Si vas con la puerta abierta, te decís... Sí. No les doy vuelta. No, no. Sí, no suena. Pero no, vine... ¿Y ahora qué tengo? Tengo terapia y después me voy a hacer las manos y los pies. Planazo, planazo. Y la cola. Todo para vos. Todo para vos. Gracias, Maju. Siempre me pone contento verte. Siempre que te veo... Les voy a traer comida. Sonrío y te abrazo. Yo también los quiero. Yo también los quiero. Gracias. Y esto es Las Pelotas. ¿Será? ¿Será? ¿Será?